¡Bota de botín! Bota de botón, bota de botana al compás del acordeón Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás del tachofón Las botas que yo me pongo cuando voy a zapatear Son botas recién compradas pa' que puedan aguantar La vieja que no resista mi modo de zapatear La boto como a mis botas cuando no me sirven ya Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás del acordeón Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás del tachofón Llegaron las elecciones, todos fuimos a votar Y a mí me votó mi vieja porque anoche fui a bailar Que vieja tan desgraciada no me quiso perdonar Que andando, entrenando botas yo me fuera a vacilar Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás del acordeón Bota de botín, bota de botón, bota de botana al compás del tachofón Bota de botón, 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 bota de botón Gracias.